Muy buenos días. Muy buenos días. Amén. Gloria a Dios por este jueves, día 5 de julio. Bendito sea el Señor para siempre. Amén. Es un placer estar aquí con ustedes. Gloria a Dios. Amén. María, buenos días. Buenos, buenos días. Pastor Ramón Rojas, buenos días. Gracias por acompañarme. Emily, buenos días. Gloria a Dios. Gloria a Dios en las alturas. Delilah, buenos días. Ruby, buenos días. Otro día glorioso que Dios nos da para servirle. Amén. Para alabarle. Y para dar fruto. Para su honra y gloria. Amén. Gloria al Señor. Aquí estoy esperando para tomar mi primer trago de café. Claudia, buenos días. Con mi taza de Chicago. De Chicago. Amén. Cuando voy a las conferencias allá con Pastor Choco. Este, siempre voy a Starbucks. O ya tengo mi taza de Chicago. Bendito Dios. Amén, amén, amén. Pero voy a esperar un poquito que lleguen, lleguen unos cuantos más para tomar mi primer trago de café. Jueves, julio 5. Amén. Gloria a Dios. Porque ese primer trago de café en la mañana es especial. Amén. Gloria a Dios. Pastor Ken Hull, buenos días. Buenos días, Pastor Ken Hull. Aprende español. Mi amigo Ken Hull de Oregon. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. ¿Tienes tu café, Pastor Ken? ¿Ya tienes tu café? Necesito saber que alguien tiene su taza de café para tomar mi primer trago de café con usted. Aprende. A ver. Richard, buenos días, buenos días. Quizás tú eres la persona que tienes tu café en tu mano ya. Amén. Ojalá. Gloria a Dios. Bueno, ya no voy a esperar más. No sé. Ojalá que alguien esté tomando su café conmigo en esta mañana. Aquí va. Primer trago de la mañana, julio, 5 de julio, 1900, 1900, 2018. Ok. Ajá. Ok. 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 Amén, 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 amén. Algunos toman café muy temprano. Yo me espero porque me quiero tomar mi café con ustedes. Ok. Vamos a ver en unos minutos el tema. Este. El tema que estamos desarrollando, ¿verdad? Que somos escogidos, llamados, ungidos y comisionados. Amén, amén. Oh, man. Ya, ya sabe. Ya que pongo mi café para abajo, ya no tengo tiempo para tomar más. Téngame paciencia. Un minuto más y empezamos. Amén, amén, amén. Pastor Alvy, buenos días. Oh, my goodness. No quiero parar de tomar. Porque ya sé que cuando lo pongo para abajo, se va a enfriar y ya café frío, nomás no cuadra conmigo. Bueno, ni modo. No los puedo tener aquí todo el día. Así, perdón. Mire, somos escogidos para ser hijos de Dios. Amén. Y el Señor dice, vosotros no me elegiste a mí. Yo los elegí a vosotros y los he ordenado para que den fruto y vuestro fruto permanezca. Gloria a Dios. Amén. Escogidos para ser hijos de Dios, para dar fruto. Y somos llamados a ser siervos de Dios, siervos, a servir. Así como Él ha servido, nosotros debemos de servir. Él nos dio el ejemplo de servir y nos ha llamado a todos, cada uno a ser siervos, a ser ministros, a servir a otros. Amén. Y nos ha ungido, nos ha ungido, nos ha dado poder. Aleluya. Nos ha dado poder. Hechos 1.8 dice, Mas recibirás poder cuando venga sobre ti el Espíritu Santo y me serás testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, Él nos ha ungido con su Espíritu Santo para que seamos testigos. Amén. Nos ha llamado para que seamos hijos, nos ha escogido para que seamos hijos, nos ha llamado para que seamos siervos y nos ha ungido para que seamos testigos. Amén. Hermano Adolfo, buenos días, buenos, buenos días. Eres ungido para ser un testigo. Sabe que esa palabra testigo en lo original quiere decir un mártir, dar tu vida para Cristo. Y si puedes morir para Él, puedes vivir para Él. Si no puedes vivir para Él, jamás vas a poder morir para Él. Amén. Pastor Tony, buenos, buenos días. Entonces, somos ungidos para ser testigos de Cristo Jesús y de su poder y de su sacrificio, su muerte y de su resurrección. Aleluya. Aleluya. Amén. Y de Él, ¿verdad? Testigos de Cristo Jesús. Amén. Entonces, tenemos la unción del Espíritu Santo. Y me acuerdo cuando vino la persecución en el libro de los hechos. Bueno, no me acuerdo. Yo no estaba ahí, pero me acuerdo leyendo, ¿verdad? En el libro de los hechos, Elena, buenos días. Cuando vino la persecución y fueron metidos en la cárcel y tanto. Pero después que se juntaron, hicieron una oración y dijeron, Señor, danos de nuevo para hablar tu palabra, para no callar, para no tener temor. Y dice que vino el Espíritu Santo sobre ellos y el lugar tembló y empezaron a hablar en lenguas y fueron llenos otra vez del poder del Espíritu Santo. Nosotros necesitamos vivir una vida llena del Espíritu Santo para poder tener ese poder de Dios, la unción sobre nosotros para ser testigos del Evangelio, testigos de Cristo Jesús. Y necesitamos, a veces, andamos con el tanque medio lleno y sostenemos nomás mitad de denuedo, mitad de autoridad de poder para hablar, para testificar, para hablar de Cristo Jesús. Pero cuando ese tanque está lleno, cuando estás lleno, cuando estás lleno del Espíritu Santo, entonces viene un denuedo, un coraje santo, una habilidad de poder hablar a otros y hablarles de Cristo Jesús. Por eso tenemos que mantenernos llenos del Espíritu Santo, porque aunque fuimos llenos una vez, vienen cosas y ellos pidieron de nuevo, ¿verdad? Porque vinieron persecuciones, vienen problemas, vienen luchas, vienen cosas en nuestras vidas, aflicciones y nos sentimos débiles, nos agota. Entonces tenemos que recibir de nuevo poder del Espíritu Santo. Amén. Yo no sé cómo usted maneja su carro, ¿verdad? Algunos lo manejan hasta que ya se está acabando la gasolina y luego a ver si le hacen a la gasolinera, a ver si llegan. Están orando, Señor, que llegue. Y a veces, así a veces manejamos nuestra vida espiritual. Le damos, le damos, Andrew, buenos días, Erma, buenos días, hasta que ya sentimos que no podemos y ahí vamos llegando apenas y hay puchones, ¿verdad? A recibir del Señor. Pero otros manejan su carro y lo mantienen lleno. Cuando ven que ya va a la mitad o ya va llegando a la mitad o le falta gasolina, le ponen gasolina, porque no quieren que se les acabe la gasolina. Nunca. Entonces, esa es la manera de vivir, de tratar de mantenernos llenos del Espíritu Santo constantemente todo el tiempo. Y eso viene, mis hermanos, eso viene de una vida devocional, de orar, de estar con el Señor, de alabar, de cantar, de caminar en el Espíritu, ¿verdad? De llenarnos de su palabra, de estar en su casa continuamente. Yo creo que antes, antes los cristianos sentían más necesidad de Dios. Yo creo que sí. Y se mantenían más llenos porque estaban en la casa de Dios todos los días a veces, dos, tres veces por semana. Porque ellos sentían necesidad de mantenerse llenos, llenos del Espíritu Santo. Y hermanos, no hay nada, no hay nada. Bueno, déjenme decirlo de otra manera. Hay cosas que te mantienen lleno del Espíritu Santo. La primera cosa es tu compañerismo personal con el Señor. Orar, hablar con Él, cantarle a la barra. Eso es lo primero. Lo segundo es mantenerte lleno de la palabra de Dios. La palabra, la palabra, la palabra. Eso te mantiene lleno del Espíritu Santo. Lo tercero es mantenerte en la comunión con los creyentes. Porque cuando el pueblo de Dios, cuando dos o tres están en mi nombre, ahí estoy en medio de ellos. Yo habito, dice el Señor, las alabanzas de mi pueblo. Y cuando el pueblo de Dios se junta, Dios está allí de una manera especial para llenarlos. ¡Jaleluya! Y necesitamos. Mira, dicen que en la vida, en la vida natural, si quieres ser rico o tener bastante, tienes que tener al menos tres avenidas o tres canales de ingreso. No es suficiente, nada más un trabajo. Tienes que tener un trabajo, quizás un negocio por el lado y quizás otra manera. Pero buscas tres maneras de recibir ingresos para que puedas acumular las riquezas. Puedes acumular y vivir una vida prosperada. Y en lo espiritual es lo mismo. Mira, si quieres mantenerte lleno del Espíritu Santo, tienes que no nomás caminar con Dios. Eso es lo primero. No nomás leer la palabra. Eso es lo segundo. Pero tienes que también mantenerte unido con el pueblo de Dios. Mira, te estoy dando unas claves tremendas que si las practicas, eso se va a mantener lleno, lleno, lleno del Espíritu Santo. Y vas a poder ser un testigo fiel de Jesucristo. Y vas a tener tú el denuedo para poder hablar cuando necesitas que hablar, compartir el Evangelio, ganar almas para Cristo, ser un ministro, servir, gloria, Dios, gloria, Dios, amén. So, mira, somos escogidos para ser hijos de Dios. Qué tremendo. Ojalá que hayas escuchado la devocional sobre eso. Somos escogidos para ser hijos de Dios. Somos llamados a ser siervos, siervos, siervos de Dios, pero siervos para otros también. Servirnos el uno al otro. Lavar los pies el uno al otro quiere decir servir, hacer el bien, buscar cómo ayudarnos el uno al otro. Y eres ungido para ser un testigo de Cristo Jesús, para proclamar el Evangelio de Cristo Jesús. Amén. So, en esta mañana hasta ahí llegamos. Sergio, buenos días. Núrez, buenos días. Hasta ahí llegamos, ¿verdad? Que somos escogidos para ser hijos, llamados a ser siervos y ungidos para ser testigos. Amén. Amén. Marianne, buenos días. Que Dios bendiga tu día. Que seas fiel, poderoso. Recuerda, eres hijo de Dios. Y recuerda que eres siervo a otros. Y recuerda que estás ungido para ser un testigo, para hablar con de nuevo la palabra de Dios. Amén. Dios te bendiga. Deja orar por ti. Padre, bendice tu pueblo. Llénalos hoy, en este momento, en este instante. Llénalos más de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, recibe el poder del Espíritu Santo. Deja que te llene. Levanta tus manos, si puedes. Si vas manejando, no lo hagas, pero si puedes, levanta tus manos. Empieza a lavarle, empieza a orar en lenguas. Deja que el Espíritu Santo te llene porque necesitamos.